Música En la vida sorpresa nos encontramos pero en ocasiones también nos toca sufrir Cuanto he anhelado y cuanto he soñado todas mis letras algún día realizar Si lo intentas cualquier cosa puedes lograr luchando por cumplir todos tus sueños Todos los esfuerzos juntos se cristalizan cuando demuestren que Somos O.J.G.M.A.S. y seremos los mejores O.J.G.M.A.S. del mundo y sus arrendedores O.J.G.M.A.S. altísimos engendedores Yo, 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 yo me amane Ya lo verás, logramos lo que he soñado, ya lo verás En la vida hay un presente y un pasado pero el objetivo es un futuro mejor Cuando te he buscado y hoy estás a mi lado ahora sé que tú eres mi felicidad Pero a quién es el amor que podrás por perseguir sus egoístas nuevos O.J.M.A.S. del mundo y sus arrendedores O.J.M.A.S. del mundo y sus arrendedores Es el poder y sus arrendedores Ya lo verás, todo tus alemadas y respetadas Ya lo verás, logramos lo que he soñado Ya lo verás, quiero vivir con tu estado en mi lado Ya lo verás, seré el perro malo en el pasado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no